Lamentablemente, falleció Super Porky, el luchador mexicano. Se ha dado a conocer que José Luis Alvarado Nieves, mejor conocido como Brazo de Plata o Super Porky, falleció este lunes a los 58 años de edad. Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento. Super Porky, ¿eh, Alex? La verdad es que estoy bastante conmocionado con este tema. Ustedes saben que yo hablaba con Super Porky bastante a menudo. De hecho, tuve la oportunidad de hacerle su última entrevista. La última entrevista que dio en vida, lamentablemente, fue para nosotros, para Suelta la Sopa. Ahí están viendo las imágenes. Tuve que ir a Ciudad de México. Un hombre que durante 41 años estuvo ahí luchando sobre del ring y que, sin embargo, hace ya tan solo tres añitos se tuvo que bajar precisamente porque le hicieron una serie de heridas irreparables. Nosotros vamos a escuchar si les parece un poquito esa entrevista y ahora les cuento algo más. ¿Cuántos años sobre un ring? 40 años. Ahorita que estoy lastimado de que nadie me vea aquí ni nada, se siente uno triste. ¿Y quiere seguir luchando? Si puedo luchar, hago mi despedida. Pero con la lastimada que tengo, llevo un año sin luchar. Muchos luchadores sabemos administrar su dinero y hay muchos que no. Yo tuve una desgracia que me fue muy mal y que siguió mucho el alcohol, la droga, las malas amistades. Empezaba tres veces y pidiéndole a papá Dios, dame chance, échame la manita. Si dije, ¿qué necesidad tengo de pasar todo eso? La verdad es que tuvo una vida muy complicada, varios divorcios, bueno, en fin. La verdad, yo, lo acaban de ver justo ahora mismo, fue realmente difícil. Dejó a cuatro hijos, cuatro hijos con carrera, además que se dedican a la lucha libre. Él quería despedirse y montar un restaurante. Llegó la pandemia, no pudo hacerlo. Pero bueno, gracias por tanto, Super Porky, y gracias por tu amistad. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.